¿Qué es el comercio? por ejemplo, está casi imposible para bufar a una gente aunque la gente hace algo al revés. Entonces el tipo de costa esta vida, esta vida muy lenta para una compañía. Me estoy refiriendo a una costa así. Me quiere este tiempo para que nos vaya bien y no para perjudicar a ninguna gente. Pero nos piensan que el tiempo no se cambia, la gente no se cambia con el tiempo. Están construyendo en América y conocen el mercado americano laboral. Que tiene lo que se llama Pink Slip Theory. Que protección prácticamente. Si me caen que está muy malo, si voy a vestir malo. Y ya está. Entonces aquí tenemos un volumen grande de gente. Que la gente para tener más de la decisión de trabajar es más fácil. Es decir, la protección está casi a un punto mínimo. Con la gente para tener más fáciles. ¿De la dirección en este momento? No, claro que no. 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 nuestro representante en el comercio. Así que una crítica de Coutinho Narubá. Y si me puede decir un rato de Besey, así que una de las cosas que es un inversionista en la forma de remarcar.